Sin más, voy a pasar la palabra a Ezequiel Alegre de IBM, que nos va a dar la primera charla de hoy sobre lo que es DevOps y nos va a contar exactamente cómo va a ser todo lo que nos cuenta. Hola, buenos días a todos. Quiero yo también agradeceros que estéis aquí asistiendo a este evento en el cual vamos a hablar de DevOps. DevOps no es un concepto estrictamente nuevo, tampoco es un concepto exclusivo de IBM, pero sí que os puedo decir que desde IBM consideramos que es la estrategia adecuada para mejorar la entrega de software y que toda nuestra tecnología está articulada alrededor de DevOps. He estructurado la presentación en cinco puntos, voy a hablar en términos generales de qué es DevOps y luego voy a hablar de las condiciones en los mercados y en el negocio que justifican la adopción de DevOps. Luego voy a daros el punto de vista de IBM, la aproximación de IBM a DevOps. Hablaré con un poquito más de detalle del despliegue continuo que consideramos que es un pilar básico en DevOps, es muy importante. Y por último no quería dejar pasar esta ocasión sin presentaros IBM Bluemix, que es la plataforma de software as a service and cloud de IBM. Pues bien, la definición oficial de DevOps es la que veis en la slide, viene a decir que DevOps es una capacidad empresarial que persigue acelerar la entrega de software para aprovechar oportunidades de negocio que de entregar más tarde el software no seríamos capaces de aprovechar y además recoger feedback de una manera ágil y rápida del cliente para retroalimentar este ciclo de mejora. A mí me gusta verlo como un enfoque de desarrollo que efectivamente persigue mejorar la entrega de software, acelerar los tiempos de software, de la entrega de software pero no a cualquier precio, sino balanceando calidad, velocidad, coste y riesgo, porque si hacemos las cosas rápido pero entregamos sin la suficiente calidad, lo estamos haciendo mal. ¿Cuáles son las condiciones de mercado que percibimos desde IBM? Estamos dando cuenta de que los usuarios están interactuando con la tecnología de manera diferente y a través de vías con las que antes no interactuaban y en cierto modo se está generando un perfil de usuario más exigente, más exigente en cuanto a los tiempos en los que ponemos a disposición el software, las aplicaciones y más exigentes también en cuanto a la calidad. Un ejemplo yo creo que claro para todo el mundo es el caso de las aplicaciones móviles, si no somos capaces de ponerla a disposición del cliente la aplicación lo suficientemente rápido, va a haber 10 aplicaciones más en el mercado que hagan básicamente lo mismo que la nuestra y nadie se va a querer descargar la aplicación. Si por el contrario somos capaces de poner nuestra aplicación, la primera, en manos de los usuarios pero sin la suficiente calidad, no sé si después de los 100 primeros usuarios, los 1000 primeros usuarios, los 10.000 primeros usuarios nos van a valorar con una estrellita la aplicación y nadie jamás va a volver a descargar la aplicación con el impacto en la percepción del cliente y en el negocio que tiene este tipo de fallos en la calidad. Por otra parte, estos sistemas con los que interactúa el usuario, que en IBM ya sabéis que ponemos nombres a todo y que llamamos systems of engagement, no están solos, hay algo por detrás, hay lo que denominamos systems of record, que viene a ser el back office, las aplicaciones tradicionales, los transaccionales, que si lo que queremos es ser capaces de realizar cambios en los sistemas con los que interactúa el usuario rápidamente, tendremos que modificar con la misma rapidez y adecuar a los systems of engagement que están obteniendo la información de estos sistemas transaccionales que además son críticos para la empresa y han de ser modificados bajo unos estándares de calidad determinados. En estas gráficas intento representar cómo ha cambiado la situación en el eje de las X, se ha representado el time to market, en el eje de las X la exposición al riesgo y lo que vemos con respecto a la situación del pasado, que estaría a vuestra izquierda, a pedir la situación del presente que estaría a vuestra derecha, es que el punto de equilibrio entre el tiempo y la exposición al riesgo se ha desplazado aproximándose al inicio de la release en la línea temporal. Esto es obvio por las necesidades, nuevas necesidades de mercado que os he comentado en la slide anterior. Vemos que los equipos de desarrollo durante todo este tiempo, sí han sido en cierto modo capaces de adaptarse a estos nuevos requerimientos y han adoptado metodologías ágiles, están utilizando en muchas ocasiones IDEs más eficientes que permiten hacer más productivos a los equipos de negocio, pero el área de testing y el área de despliegue a lo mejor no ha evolucionado con la misma rapidez, de manera que nos encontramos con que el cuello de botella se ha desplazado hacia el testing y hacia el despliegue. En la primera parte del gráfico representamos la situación inicial, producimos menos software, pero más o menos somos capaces de absorber la carga de trabajo en el área de testing y en el área de operaciones. En la segunda figura se representa lo que pasaría cuando somos capaces de desarrollar más software, pero no somos capaces de absorber la carga de trabajo, entonces tenemos dos opciones, o no probamos lo suficiente o no producimos lo suficiente. Y en la última figura es la situación objetivo, a dónde queremos llegar, a producir más software, a producir ese software de una manera más ágil, más rápida y poder poner este software en manos de los clientes en un tiempo menor sin que se resienta la calidad. Y por último, el motivo que lo justifica todo, que son los resultados. Si no existen resultados, cualquier tipo de inversión no tiene sentido. Y lo que muestra esta slide, esta diapositiva, es un estudio que realizó IBM, un estudio serio realizado en más de 500 clientes de IBM, en más de 50 países diferentes y clientes de 18 industrias distintas, en los cuales les hicimos una pregunta muy simple a los clientes y era si consideraban importante la entrega de software para su negocio. Un 54% de estos clientes nos dijeron que sí, que la consideraban muy importante. Pero después se hizo un assessment de cómo ejecutaban la entrega de software estas empresas y se vio que solamente un 25% de estas empresas ejecutaban de un modo correcto la entrega de software y que de este 25%, un 69% superaba en resultados a la competencia, mejoraba los resultados. Lo que quiero decir es que DevOps funciona y en los clientes nuestros que han ido hacia una estrategia de DevOps realmente han obtenido resultados. Vamos a hablar de la visión de IBM en torno a DevOps. A ver, para IBM adoptar una estrategia de DevOps implica aplicar los principios fundamentales de DevOps, que no los he comentado antes, pero lo comento ahora, que es aplicar metodologías ágiles de desarrollo, eliminar tiempos de espera innecesario, automatizar tareas manuales, reutilizar assets, eliminar cuellos de botella, pues supone aplicar estos principios a procesos de entrega de software y adoptar la tecnología necesaria para poder aplicar estos principios. Estamos hablando de organizaciones, es decir, de personas, de procesos y de tecnología. Y en este sentido, IBM ha identificado una serie de áreas de mejora, de objetivos, de situaciones hacia las que ir, que son la planificación continua, el desarrollo colaborativo, el testing continuo, el despliegue continuo y por supuesto ser capaces de monitorizar los procesos, de medir el desempeño y de recoger de una manera ágil y rápida feedback del cliente que nos permita volver a retroalimentar el ciclo de mejora. Voy a pararme brevemente en cada una de las áreas para que entendáis un poco mejor de lo que estamos hablando. Planificación continua. Cuando hablamos de planificar, estamos hablando de ser capaces de agrupar proyectos correctivos y evolutivos bajo criterios de negocio o estratégico, criterios de coste, criterios de tiempo y de acuerdo a los recursos de los que disponemos. Es complicado, se trata al final de tomar decisiones y desde nuestro punto de vista es necesario contar con una herramienta, con una solución de planificación que permita no solamente planificar la release, sino darle seguimiento a través de todas las etapas de desarrollo. Saber cuál es el progreso para que, en caso necesario, seamos capaces de tomar las decisiones y las medidas necesarias para corregir estas desviaciones. Por poner un ejemplo, en la solución de IBM agruparíamos estos proyectos, estos evolutivos, estos correctivos en lo que denominamos una release de negocio. Esta release de negocio se puede trazar, se puede ver el progreso de la release a lo largo de todo el ciclo y ver las desviaciones, pero no se queda ahí, sino que se vincula con otro concepto de release, que es la release operacional, que se genera en la solución de despliegue continuo y que permite conocer el estado de la release no solamente desde el punto de vista de su progreso a lo largo del ciclo de desarrollo, sino también desde el punto de vista operativo, es decir, el grado en el que está desplegada la release en los diferentes entornos y los componentes de esa release. El segundo punto en el que habría que actuar es el desarrollo. Consideramos el desarrollo colaborativo básico para adoptar una estrategia de DevOps. Hemos dicho antes que muchas de las prácticas que alinean los principios de DevOps con los procesos de desarrollo de la empresa ya se están aplicando. Estamos hablando de aplicar metodologías ágiles, estamos hablando de gestionar en modo colaborativo el desarrollo, de ser capaz de planificar el desarrollo, de contar con una gestión de la configuración eficiente, de tener trazabilidad a lo largo de todo el proceso de desarrollo, saber poder trazar los requisitos con el desarrollo, con las pruebas y de utilizar las mejores herramientas y de desarrollo. Y por ello, bueno, y a ver, y básico también, alineado con DevOps, ser capaces de automatizar la compilación y el bit. Estamos hablando de adaptar estos procesos de DevOps, pero también como hemos comentado de utilizar la tecnología necesaria. Un punto claro de mejora desde el punto de vista de DevOps es también el testing. El testing tiene mucho sentido adoptar DevOps. Estamos hablando del principio fundamental de DevOps que es eliminar o automatizar las tareas manuales. Aquí se trata de probar más veces a lo largo de todo el ciclo, de probar más rápido y también de probar antes. En este sentido, es necesario poder automatizar las pruebas funcionales, pero también es necesario probar antes. Para probar antes existen soluciones de virtualización de servicios y bases de datos que lo que van a permitir básicamente es poder simular componentes, aplicaciones, sistemas que todavía no están listos para ser probados y realizar las pruebas de integración con estos sistemas. Por supuesto, una vez que estén listos estos componentes se podrán ir incorporando y se podrán ir realizando pruebas definitivas, pero de este modo sabemos en una etapa temprana que en principio lo que estamos desarrollando está bien desde el punto de vista de la integración y nos evitamos en un punto más próximo a la liberación de la release detectar errores que van a suponer riesgo de retraso de la release y por otra parte van a suponer mayor trabajo porque están desarrollados más componentes y están todos, digamos, interrelacionados. Por lo tanto, una solución que permita realizar estas pruebas es interesante. Por supuesto, una solución de automatización de pruebas funcionales y una solución que permita gestionar y documentar los planes de prueba y los casos de prueba. Y por último quería comentaros un poco en cuanto al mundo de las aplicaciones móviles porque presenta ciertas especificidades que básicamente mayor complejidad en cuanto a que al menos tenemos que desarrollar las aplicaciones para tres sistemas operativos que están extendidos como son iOS, Android y Windows Phone. Pero además tenemos una cantidad de dispositivos en el mercado diferentes en los cuales habría que probar las aplicaciones que hacen más necesario que si cabe la utilización de soluciones que permitan automatizar las pruebas funcionales. Y luego voy a hablar, voy a extenderme más con despliegue continuo pero es evidente que si somos capaces de automatizar el despliegue, de hacer el despliegue repetible, vamos a obtener ahorros en costes, vamos a ser capaces de desplegar más rápido y vamos a ser capaces de tener más control y predictibilidad sobre los procesos de despliegue. Voy a pasar ya a la siguiente slide. Este es el objetivo, continuos, 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 integración continua, testing continuo, despliegue continuo, para al final entregar el software de una manera continua, de manera más rápida y con calidad. Desde el desarrollo, en el desarrollo, automatizaríamos la compilación y el build, tendríamos nuestros binarios listos para recogerlos del repositorio de build con una herramienta de despliegue, de automatización de despliegue que permitiría rápidamente provisionar los entornos y tener desplegadas las aplicaciones para que los equipos de desarrollo comenzasen inmediatamente a probar, automatizar las pruebas funcionales que se puedan automatizar, ejecutarlas automáticamente, disparar algún otro tipo de prueba, de análisis o disparar algún otro tipo de proceso relacionado con DevOps. Luego veremos que nuestra solución de despliegue no solamente permite automatizar el despliegue, sino de algún modo, de algún otro modo, articular tareas de DevOps, disparar eventos. Y bueno, y finalmente ser capaces de, conforme se van testeando y validando los casos de prueba, desplegar a producción con garantías de una manera efectiva y fiable. ¿Despliegue continuo? Bueno, ¿por qué consideramos que se debe, se debe adoptar una estrategia orientada al despliegue continuo? Nosotros en el despliegue tradicional podemos ver que hay problemas, problemas por ejemplo, o sea, a veces pasa que tenemos distintos, desplegadas cosas, o sea, no tenemos desplegado lo mismo, digamos, entre los entornos de desarrollo, el entorno de test, el entorno de producción, esto a veces pasa, hemos visto que el cuello de botella se ha desplazado también al despliegue y al testing, necesitamos hacer algo, ¿no?, para mejorar los tiempos de despliegue y la efectividad de los despliegues y por otra parte, ejecutar procesos de despliegue manuales es coste y es tiempo, es decir, que ahora personas que están con una hoja Excel marcando, ejecutando tareas manuales, esperando a ver la ejecución de esas tareas, esperando a ver cuáles son los resultados para ejecutar la siguiente tarea, pues no sé, yo creo que se podrían realizar tareas de mayor valor añadido, ¿no? Bueno, decir que nosotros, nuestra solución de despliegue es Urban Code, Urban Code tiene dos componentes, luego os lo explicarán a mayor nivel, uno de los componentes Urban Code Deploy actúa a nivel de aplicación, permite automatizar el despliegue de aplicaciones, ¿vale?, realizar cambios también en el middleware y en las bases de datos que sean necesarios para desplegar esa aplicación y Urban Code Release a lo que se dedica es a planificar la release, es decir, estamos hablando de despliegues de múltiples aplicaciones en múltiples entornos que tienen que ser programados y planificados para que el despliegue se realice en una determinada secuencia, ¿no? Es decir, organizar el despliegue de releases complejas. ¿Algunas características interesantes de Urban Code? Bueno, pues ya os he dicho, permite automatizar, gestionar de manera automática el despliegue, puede automatizar el despliegue en servidores tradicionales, virtualizados, pero también en cloud y permite gestionar y automatizar el despliegue de aplicaciones móviles. Otra característica interesante también es que se basa en cientos de integraciones o plugins que permiten diseñar los procesos de despliegue sin necesidad de scripting, simplemente pasándole parámetros de configuración y diseñándolo gráficamente, digamos que habla con otros sistemas, es decir, podríamos desplegar la aplicación, podríamos realizar cambios de configuración, por ejemplo, en un WAX, en un Tomcat, en base de datos, también podríamos disparar una prueba de análisis estático de código con otras herramientas, lanzar una prueba funcional en nuestra consola de gestión de pruebas, la de HP, se habla con muchos sistemas y nosotros sabemos que en nuestros clientes siempre los sistemas son heterogéneos, es decir, que hay diversidad de fabricantes, entonces yo creo que esto es importante, es importante también decir que permite establecer igualmente que procesos de despliegue, procesos de rollback, procesos de marcha atrás, que van a permitir que si algo sale mal en el despliegue, rápidamente podamos volver a la situación anterior y asumamos un nivel mínimo de riesgo. Y bueno, esto básicamente, bueno, se me olvida una cosa, se me olvida una cosa y es que el control, el control que proporciona una herramienta de este tipo, o sea, tiene capacidades de inventario y tiene capacidades para auditar el despliegue, es decir, auditar, documentar el despliegue. Digamos que vamos a saber qué es lo que tenemos desplegado y dónde lo tenemos desplegado en todo momento. Los beneficios para el negocio, los beneficios para el negocio son tres, ¿no? Por una parte, una reducción de coste evidente, se trata de pulsar un botón y desplegar de manera automática. Bueno, yo creo que ahí no tengo nada más que decir. La velocidad de despliegue, me he olvidado de comentar que UrbanCode permite paralelizar los procesos de despliegue, es decir, realizar tareas de despliegue de modo paralelo. En los clientes en los que hemos aplicado UrbanCode y que están utilizando UrbanCode, el tiempo, la reducción del tiempo en los despliegues es espectacular. Estamos hablando de despliegues que tardaban días, pasan a tardar horas y los que tardaban horas pasan a durar minutos, ¿no? Y por otra parte, lado del riesgo y el control, vamos a eliminar, digamos, tareas manuales, todos somos humanos, nos equivocamos, los despliegues son repetibles, es decir, una vez que hemos diseñado un proceso de despliegue de una aplicación, si no cambia nada alrededor, sabemos que funciona y sabemos que el despliegue se va a volver a realizar de un modo correcto y por otro lado, tenemos total control sobre los procesos de despliegue, qué es lo que hemos desplegado, dónde lo hemos desplegado, podemos auditarlos y los tenemos documentados, ¿no? Estos son las ventajas fundamentales de aplicar una solución de automatización de despliegues a los procesos de despliegue. Y bueno, por último quería hablaros de IBM Bluemix. IBM Bluemix, como os he comentado, es la plataforma de software as a service de IBM en cloud. va a permitir que de una manera rápida y sencilla, pues entréis o registréis, si queréis podéis seleccionar una base de datos, podéis seleccionar el middleware que conseguís más adecuado, los servicios de seguridad, los servicios de analítica que os interese y las herramientas de desarrollo orientadas a DevOps y rápidamente comenzar a trabajar en un entorno que no tendréis que administrar, todo depende hasta el punto que lo queráis administrar y en un modelo de licenciamiento de software as a service, es decir, dependiendo de lo que uséis. Dentro de los servicios que ofrece la plataforma Bluemix, que ofrece la plataforma Bluemix, se encuentran DevOps services en los cuales se integran soluciones de IBM orientadas a articular los procesos de DevOps. Podéis seleccionar, para empezar a utilizar, IDEs de desarrollo, podéis elegir entre diferentes IDEs de desarrollo basadas en Eclipse, en Visual Studio, hay herramientas de desarrollo colaborativo, de gestión del desarrollo, de calidad móvil, herramientas de análisis, digamos, de sentimiento, para que los usuarios también, herramientas, por ejemplo, para que los mismos usuarios detecten bugs y los reporten y se puedan integrar con la herramienta de desarrollo colaborativo para generar, por ejemplo, un defecto o una tarea para que el tester, digamos, revise qué es lo que ha pasado y pruebe la aplicación, tiene funcionalidades de integración continua, de automatización de la compilación y del build, también dispone de Urban Code, Urban Code se puede seleccionar como servicio, capacidades de automatización de despliegue y, bueno, herramientas orientadas a DevOps que podéis seleccionar y podéis empezar a utilizar desde el principio de una manera rápida. Bueno, esto es Cloud y es una plataforma en software as a services sobre Cloud, evidentemente no todo se va a poder hacer de momento o no todo está lo suficientemente maduro para... Pero yo os recomiendo que por lo menos entréis y lo probéis, que podéis probarlo durante 30 días, ¿no? Le echéis un vistazo. Bueno, y bueno, por último, como os vamos a distribuir las presentaciones, he dejado unos enlaces para que si queréis profundicéis en cada una de estas áreas y tenéis también abajo mi contacto para que cualquier duda o cuestión que me queráis plantear estaré encantado de resolverla y de ayudaros, ¿no? Y, bueno, esto es todo. No sé si tenéis alguna pregunta o cuestión. Bueno, pues entonces sin más... Sí, si no hay ninguna pregunta, pues seguimos con la parte de la demo. ¡Gracias!